Bueno, Roberto, cuéntanos esa anécdota. ¿No te habías planificado jugar aquí en el Singles? Estabas anoche en el estadio apoyando a tu equipo. Cuéntanos esa anécdota. Bueno, ayer llegué de la gira de Miami, de los torneos de Florida. Llegué a las 2 de la tarde. Hice un pequeño entrenamiento en el anexo de 3 y media a 5, 5 y media. Luego fui a presenciar el show de la noche amarilla y estando ahí en el estadio recibo una llamada de Fabricio Valdivieso, en el cual le decía que se me había otorgado el wildcard. Y bueno, primero que nada una felicidad muy grande. Después armar maletas, hacer todo rápido. A las 5 de la mañana estaba en el aeropuerto para salir para Quito. Así que es una anécdota que no voy a olvidar nunca. Este triunfo es para mí muy importante y significa mucho porque es el comienzo de mi carrera y espero seguir su mano. Además tuviste poco tiempo para entrenar y no sé cuándo jugaste el último partido oficial en la altura en Quito. Oficial de Challenger o de futuro yo creo que fue en el Challenger de Quito hace unos 3 años creo. Creo que fue antes, es más, creo que fue antes de la universidad. Así que fue así hace 5 años. Por suerte he ido a jugar los abiertos de ambato que yo creo que me ha ayudado muchísimo a más o menos acordarme de la cancha. He ido todos los años. Entonces, una vez al año he estado jugando en la altura. Entonces yo creo que eso me ha favorecido muchísimo. Bueno, y el partido de hoy. Al final estuviste jugando bastante bien, pero al final un poco nervioso parecía al cerrar el partido. ¿Cómo te sentiste? Sí, la verdad que muy nervioso. Tú sabes, es difícil, es duro. Empiezan a venir emociones. He tenido unas semanas muy duras últimamente por lo que no he conseguido los triunfos que quería. Y bueno, estar tan cerca del triunfo lo hacía ver tan fácil, pero al mismo tiempo tan difícil. Cometí un par de dobles faltas y me pusieron un poco tenso, pero gracias a Dios el saque no me falló después. Ganaste tus primeros puntos ya en esta vuelta, ¿no? ¿A TP? Sí, contento, contento por sumar y esperemos que siga. Bueno, éxito para mañana. Gracias.